Hola Aries, te doy la bienvenida a mi canal y a tu lectura de tarot mensual. Vamos a ver qué es lo que te espera este mes. Vamos primero a sacar las cartas y ahora mismo te digo. Energía principal. Venga, a ver qué es lo que tenemos para ti. Como energía principal. Y después vamos a las cartas del tarot. Muy bien. Venga, el emperador. Herencia. Y lo simple y lo ordinario. Bueno, es posible que estés intentando centrarte en lo simple y ordinario, como me dicen las cartas. Va a ser un mes tranquilo de no estar demasiado por la labor de buscar nuevas aventuras ni nuevas experiencias. Necesitas tranquilidad, necesitas asentarte en tu lugar. Me habla de mucho rigor por parte de alguna persona que a lo mejor puede ser un ex o una persona del pasado, puede ser también un familiar, puede ser alguna amistad que se está comportando un poco seria y rígida contigo. Todo esto puede ser que te haya traído bastantes quebraderos de cabeza y que tú ahora mismo lo único que quieres es tranquilizarte y estar en lo tuyo, ¿no? Centrarte en tu trabajo, en tu familia, en tu entorno. La carta de la herencia me habla de que las personas que estén ahora mismo tramitando herencias o que estén tramitando algo financiero, económico respecto a la casa o respecto a algún bien mueble o inmueble, es un mes en el cual empiezas a ver resultados o empiezas a tener noticias por parte de esto, ¿no? De esta parte que yo, pues puede ser que sea como un dinero que te viene o como un bien que te viene así como, sí, inesperado también. Puede ser también algo que como que te enteras de que hay algo por ahí, un dinero que te espera en algún lugar o incluso que abres un cajón de hace mucho tiempo en una casa ajena en la cual ya hacía mucho tiempo que no ibas y que te encuentres algo que te trae bastante, pues un recuerdo del pasado, de tu familia, algo así, ¿no? Déjame ver un poquito más. Tenemos aquí el 4 de oros hacia el 5 de oros, el 2 al 3 de oros, el loco y el 10 de oros hacia el as de oros. Este es el tarot in between que está entre dos arcanos, por eso hablo de dos. Entonces, ahora mismo en lo laboral, las personas que estén en la búsqueda de trabajo, yo siento que veis que las cosas no avanzan, ¿no? Veis que os gustaría un nuevo inicio, pero como que siempre las cosas acaban tumbándose por su propio peso. Siento también como que al final de este mes, posiblemente después de haber pasado un tiempo de carencia, de no encontrar, de no buscar, y eso que tú te has movido pero no has terminado de encontrar lo que tú querías. Aquí es como que te viene este nuevo inicio, un golpe de suerte y este 10 de oros junto al as de oros que me habla de una oferta económica. También tendrá mucho que ver con la parte económica de esta herencia que veo, que puede ser como algún ingreso o algo extra que te viene, pero siento como que al final de mes te aparece una oferta y creo que va a ser una oferta que no vas a poder rechazar. Personas que estáis trabajando, buen trabajo en equipo, esto es la carta del trabajo en equipo, de nuevos proyectos de incluso que te hagan alguna propuesta de viaje por negocios para ver, tal vez, algún terreno nuevo, algún departamento nuevo, algo nuevo de lo que tú estés un poco alejado, como algún paso nuevo en el cual tú estás bien capacitado para hacer, pero hasta ahora no lo habías emprendido. Venga, personas que están ahora mismo en una relación oculta. Mira, la relación oculta la veo aquí sobre todo en la luna y en la estrella, me habla de estos sentimientos que hay entre ambos, ¿vale? Aquí tenemos el papa y los enamorados. Siento como que puede que estés lidiando con una persona que tiene pareja, incluso podrías ser casada o incluso podrías ser tú la persona casada. El gran sacerdote y los enamorados me hablan de vuestra conexión, de vuestra complicidad, pero también de la existencia de otra persona. Puede ser una persona más joven de signo de tierra. Y yo creo que la otra persona no tiene idea de tu existencia o, si la tiene, no quiere saber, no quiere ver, no quiere saber nada de todo esto. Es como que se hace el loco o la loca, prefiere no saber. Porque entre vosotros hay una situación de amor muy fuerte. La estrella me habla de que puede que tú seas el amor de la vida de esta persona y que esta persona quiera hacer sus ojos, cerrar los ojos, cerrar las orejas para no saber. La luna me habla de que vosotros seguís en esta relación oculta durante todo este mes con mucho amor, con mucho sentimiento, pero con esta otra persona por medio en el caso de que haya persona por medio. Si no hay persona por medio, me habla de que vosotros ahora mismo estáis en una especie de amor en el cual no se dicen las cosas correctamente, no se dice todo lo que sentís. A pesar de que hay mucha ilusión, mucho sentimiento, no se dicen las cosas por algún tipo de miedo que pueda tener o esta persona o tú. Toma de decisiones a final de mes, yo siento que al final te viene una nueva persona y una nueva persona a lo mejor en lo laboral que te dé un apoyo bastante incondicional para algún proyecto que te habías propuesto entender o que te habías propuesto establecer. Aquí me habla también, tenemos la luna, el sol. Siento que pasas de una situación de intranquilidad, de dudas, de inseguridades, pasas a ver las cosas más claras. Es probable que esa decisión que tengas que tomar sea la correcta y que te lleve a estar en una situación, en una posición mejor. Las personas que trabajáis mucho, atención, cuidado, no os venga un burnout. Probablemente tengáis que empezar a hacer menos horas porque aquí lo que me dicen las cartas es que estáis trabajando demasiado, no os dais tiempo a sanar, no os dais tiempo a descansar y todo esto os puede repercutir. A ver qué más tenemos por aquí. Si ahora mismo no has conocido todavía o estás soltero o soltera, es un periodo en el cual puede que tengas varias opciones, pero veo varias opciones que no llevan a amor. Es decir, hay mucha pasión, podría haber intensidad entre vosotros, pero de momento veo solamente eso. Este mes veo encuentros bonitos, encuentros interesantes, pero no algo que te lleve a una estabilidad como a ti te gustaría. Es cierto que tú puede que hayas empezado a ser más selectivo o selectiva en el amor y que personas que no te dan la estabilidad les des una patada. Probablemente es como así termines con estas personas porque no verás algo claro con ellas. Por último, deja ir los problemas de controlar. Es decir, si tienes problemas de control, de autocontrol, o que quieres que las cosas vayan un poco a tu modo, deja ir, deja fluir, deja que las cosas se vayan poniendo en su lugar cuando tengan que ponerse en su lugar. No te estreses por muchas cosas. Puede ser que al final lo que parece un problema, al final no lo es. Bueno, esta ha sido tu lectura. Espero que te haya gustado. Te espero en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!